Decisión crucial en marcha. El destino de la guerra se decide hoy. Vladimir Putin se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su carrera y ha convocado una reunión de emergencia. Rodeado por sus generales de mayor confianza, el presidente va a tomar una posición definitiva sobre la situación en Kurs, una provincia cargada de historia y simbolismo. Las amenazas de ataque a la central nuclear de Kurs es un fantasma que sigue rondando y es momento de actuar. Sin embargo, no es solo un territorio lo que está en juego, es la seguridad y el futuro de una nación que una vez más se encuentra en el epicentro de un conflicto que podría cambiar el curso de la historia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Reunión urgente. El final de Ucrania se acerca. Así resonaron las paredes del centro del mundo del Ministerio de Defensa ruso, donde Vladimir Putin, imperturbable como siempre, se reunió con la cúpula militar para definir el destino de Kurs y quizá de toda la operación militar especial. Así lo ha comunicado el Kremlin. Hay que tener en cuenta sobre la gravedad de la situación actual. Más allá de la que la guerra está prácticamente ganada, los avisos de presencia ucraniana acerca de la planta de Kurs obliga a Putin a tomar una medida definitiva. El centro de mando, un lugar impregnado de historia y estrategia, ha sido testigo de innumerables decisiones críticas a lo largo de los años. Situado en un búnker que ha sido reforzado desde los tiempos de la Guerra Fría, su estructura simboliza la resistencia inquebrantable de Rusia ante sus enemigos. Fue aquí donde, hace décadas, se tranzaron planes que mantuvieron al país a salvo durante la amenaza nuclear. Ahora, en este mismo lugar, se decidirá el futuro de Kurs, una provincia que ha soportado la embestida de las fuerzas ucranianas con una firmeza que recuerda a los días de la Gran Guerra Patriótica. El presidente fue recibido con una mezcla de respeto y expectación. Sus generales, Valery Warasimov y Sergei Rutskoy, estaban listos para presentar los informes que detallaban las medidas tomadas contra las tropas ucranianas que habían osado cruzar la frontera rusa. Solo hay que imaginárselo. Mapas desplegados sobre la mesa que seguramente muestran las posiciones exactas de los enfrentamientos. Cada línea trazada con la precisión que solo los comandantes más experimentados pueden manejar. Las marcas rojas señalando los puntos de incursión ucranianos, contrastando con las azules que representaban las fuerzas rusas. Pero dejemos de imaginación. Gerashimov, con su voz grave y pausada, fue el primero en hablar. Su informe era un relato meticuloso de las operaciones llevadas a cabo para repeler a los invasores. Cada palabra estaba cargada de la experiencia acumulada en sus años al frente de las fuerzas armadas. La provincia de Kursk, con su terreno complejo y denso bosque, se había convertido en un campo de batalla donde las tácticas de guerrilla ucranianas habían encontrado un feroz oponente en las fuerzas rusas. Gerashimov destacó cómo, a pesar de los esfuerzos ucranianos por infiltrarse en territorio ruso, cada intento había sido frustrado con una eficiencia despiadada. Los números no mentían. Sobre todo porque Kiev había perdido más de 5.500 militares en estos enfrentamientos. Una cifra que resonaba como un martillo en los oídos de aquellos que subestimaron el poderío ruso. 71 tanques, 11 lanzadores de sistemas, de lanzacohetes múltiples y una multitud de equipos militares habían sido reducidos a escombros, esparcidos por los campos y bosques de Kursk y Sumy, en una estampa que recordaba a los despojos de antiguas batallas épicas. El peso de la historia recaía sobre los hombros de cada hombre en esa sala. Kursk no es solo una provincia más en la vasta extensión de Rusia. Es un símbolo. Fue en Kursk donde, en 1943, las tropas soviéticas derrotaron a las fuerzas nazis en la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria fue un punto de inflexión que marcó el comienzo del fin para Hitler. Ahora, casi 80 años después, Kursk nuevamente se encontraba en el epicentro de un conflicto que podría determinar el destino de la región. Sergei Ruzovsky continuó con el informe proporcionando una perspectiva estratégica que complementaba el enfoque táctico de Gerasimov. Ruzkoi, conocido por su mente aguda y su capacidad para prever los movimientos del enemigo, describió cómo las fuerzas rusas habían utilizado la topografía de Kursk a su favor. Los densos bosques y las colinas ondulantes que en otro tiempo protagonizaron a los particianos soviéticos ahora servían de escudo para las tropas rusas. Los grupos de sabotaje ucranianos que intentaron penetrar en el interior de Rusia fueron perseguidos y eliminados con una precisión quirúrgica. Rusia en esta nueva era de conflictos híbridos no solo se defendía con la fuerza bruta. La guerra moderna, marcada por la tecnología avanzada y la guerra cibernética, requería una adaptación constante. Putin, un estratega consumado, lo sabía mejor que nadie. La importancia de mantener la superioridad tecnológica en el campo de batalla no podía ser subestimada. En este sentido, la colaboración entre las fuerzas de tierra, la aviación y la artillería demostró ser letal. Los drones operados a kilómetros de distancia proporcionaron información en tiempo real permitiendo ataques de artillería precisos que devastaron las posiciones ucranianas antes de que pudieran reagruparse. Putin sabía que cada decisión tenía un precio. Los ucranianos habían demostrado ser enemigos tenaces, dispuestos a sacrificarlo todo por su causa. Lo de Kurs fue un aviso de que no se puede dejar nada al azar. Sin embargo, la resistencia rusa alimentada por un profundo sentido de patriotismo y la memoria de generaciones pasadas que lucharon por defender la madre patria, no flaquearía. La historia de Rusia está marcada por inversiones y guerras, invasiones y guerras y en cada una de ellas el pueblo ruso ha emergido más fuerte. El conflicto en Kurs no era solo una batalla por el control territorial, era una lucha por el alma de Rusia. Putin comprendía esto y su decisión de convocar a sus generales en un momento tan crucial reflejaba la gravedad de la situación. No era solo una cuestión de derrota al enemigo, mas que todo era una cuestión de asegurar que Rusia permaneciera inviolable. Los informes telefónicos de los comandantes en diversas zonas del conflicto añadieron más precisión a la situación. Cada comandante hablando desde el corazón del conflicto proporcionó detalles sobre la situación en su área. Rusia tiene informes que desde luego no serán expuestos al mundo, pero que anticipan las tomas de decisiones en los próximos días. Rusia se defenderá a cualquier costo, aunque esto sea pegar primero al enemigo. Y vaya que la operación militar en Ucrania es una demostración de ello. La pregunta es, ¿esta reunión marcará un nuevo momento? El Ministerio de Defensa ruso también jugó su papel, anunciando al mundo que sus tropas habían repelido varios intentos de ataque en las últimas 24 horas. La búsqueda de grupos de sabotaje ucranianos continuaba, con operaciones meticulosas que peinaban los bosques en busca de enemigos ocultos. La aviación, que en la Segunda Guerra Mundial había sido un pilar de la defensa soviética, volvió a demostrar su valor. Los aviones de combate rusos, equipados con lo último en tecnología militar, sobrevolaban los cielos de Kurs y Sumi, atacando a las fuerzas ucranianas con una precisión devastadora. La artillería, un símbolo de poder ruso, lanzaba una lluvia de fuego sobre las posiciones enemigas. Con esto, el conflicto en Kurs, como en muchas guerras antes, estaba marcado por números y estadísticas que reflejaban la brutalidad de la lucha. Estos números eran un testimonio del poder destructivo de la maquinaria de guerra rusa. La reunión ha concluido y parece que se vienen malas noticias para Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande